El Sol Esta que vamos a ir, que se le cae calentan, pegó el sol. Es difícil reflejar al foco de la parábola. Entonces, con esto aquí, deberías de ver una línea sobre el cartón. ¿Solo una línea? Solo una línea donde se concentra todo. ¿O sale saliendo esos por aquí? No, no, no. La línea donde llega todo, Todos deberían llegar al fondo del foco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 It's gonna be very hot 121, 122 It's not gonna stop Yeah This is maximum power It's about to stop It's like keeping the same No, that was too very quick Then it's that same air that is still under Yeah, no… is that you're right You're right You have to come back for the police Gracias por ver el video.